¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya están aquí las nominaciones a los premios Globos de Oro. Bueno, en realidad salieron las nominaciones la semana pasada, pero todos los días salía algo que me parecía prioritario, ¿no? Entonces he tenido que ir aplazando y aplazando y aplazando este vídeo hasta que hoy he dicho, mira, sale hoy o ya no sale. Ya no sale porque queda menos de un mes. Más concretamente, se entregan los Globos de Oro el próximo 7 de enero, ya del 2024, obviamente. Van a ser los primeros premios que no van a ser otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que son los que crearon en su día los Globos de Oro. Pero bueno, ya sabéis que hace un par de temporadas les funaron fuertísimo, acusados de nepotismo, de enchufismo, de racismo y, en fin, de corrupción. Así que se disolvió la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y bueno, ahora hay un comité mucho más amplio que van a ser los que van a entregar estos premios. Además, va a ser la primera vez en que los premios se emitan por la NBC en lugar de por la CVE. Son unos premios los Globos de Oro, todos los años los digo, que son muy difíciles de reseñar porque no solamente premian a películas, sino también a series. Y a la vez, subdividen estas categorías en comedia y drama. Vamos, para poder dar más premios. Así que voy a intentar reseñar las nominaciones de la mejor manera posible, sobre todo porque sabéis que los Globos de Oro son muy importantes porque construyen las narrativas de cara al premio gordo de la temporada de premios, que son, vamos, los premios de la Academia, los premios Oscar. Entre los titulares de estas nominaciones podríamos decir que Juan Antonio Bayona ha sido nominado a Mejor Película de Hablando Inglesa por La Sociedad de la Nieve, que en películas la favorita es Barbie, sí, Barbie, con nueve nominaciones frente a las ocho que tiene Oppenheimer y las siete que tienen tanto Los Asesinos de la Luna como Pobres Criaturas, Poor Things de Jorgo Slantimos, y que en series la favorita es Succession de HBO con su cuarta y última temporada de HBO, esta serie, frente a las cinco que tienen tanto la segunda de The Beer como la tercera de esos asesinatos en el edificio y las cuatro nominaciones que tiene The Crown. También hay algo curioso este año y es que se han inventado un premio que es algo así como el globo de oro a la película que más dinero ha hecho en este 2023, el mejor taquillazo del año, y es como un poco XC, o sea, es una categoría que en cualquier otro año tendría cierto sentido porque este tipo de películas taquilleras están ninguneadas generalmente por los premios, pero en este caso dos de las principales favoritas, que son Barbie y Oppenheimer, han sido también dos de las películas más taquilleras del 2023. Entonces es como que no tiene mucho sentido. Aunque yo, sinceramente, si tuviera que apostar, me atrevería a asegurar que han creado esta categoría solo para poder darle un globo de oro a Taylor Swift, que ha sido designada por la revista Time hace no mucho también, como la persona más importante del 2023, que es como WTF, y por supuesto, Swift está nominada con la película de su The Eros Tour. Y así como titulares, antes de empezar a desglosar categoría por categoría, pues mira, esto ya lo dije hace ya un tiempo, cuando empezó el rumrum de que iban a nominar a mejor canción a Pitches, 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 yo te amaré, ¿no? La canción que canta Jack Black en las cuerdas vocales de Bowser para la película de animación de Super Mario Bros., ¿no? Había ahí como, sí, que la nominen, que la nominen, y era como, pero ¿cómo van a nominar? O sea, que ni siquiera es una canción, o sea, que es el nombre de Pitches, de la princesa, repetido un montón de veces y luego decir yo te amaré, y ya está, o sea, son 20 segundos de canción. ¿Cómo van a nominar eso a mejor canción? Sí, la han nominado. La han nominado. En fin, es que... ¿Tendrá nominación también al premio de la Academia? Pues yo ya me espero cualquier cosa, porque esto es como muy, muy WTF. Pero otra de las nominaciones que hacía a priori, ¿no? Y como dejar el titular me ha sorprendido más, es la nominación de Ryan Gosling como actor de reparto por Barbie, que me ha sorprendido no porque no se lo merezca, sino porque actor de reparto, Ryan Gosling en Barbie, que sí, que la película se llama Barbie, pero Ken, que es su personaje, es poco menos que la mitad de la película, entonces, claro, lo tendrían que haber nominado mejor actor principal. O sea, ¿cómo que actor de reparto? O sea, entonces, ¿quién es el actor principal de Barbie? Hay dos opciones que se me ocurren del por qué ha sucedido esto. Una es pensando que igual, igual, si le nominaban como Best Supporting Actor, mejor actor de reparto secundario, bueno, pues que si le nominaban en esa categoría iba a tener más opciones de que le dieran premio en lugar de si le nominaban como actor principal. Ya os digo yo que esto no me cuadra. ¿Por qué? Porque la categoría de actor, también de actor principal, se subdivide en mejor actor dramático, mejor actor de comedia. En cambio, mejor actor de reparto están todos unidos, es decir, los de drama y los de comedia optan en la misma categoría. Entonces, por ahí ya te digo que no, porque como mejor actor principal de comedia hubiese tenido mucha menos competencia. Pero es que además, como actor de reparto, va a tener que competir contra pesos pesados como Mark Ruffalo y Willem Dafoe por Pobres Criaturas, Robert Downey Jr. por Oppenheimer y Robert De Niro por Los Asesinos de la Luna. Entonces, a mí me huele a que esto de nominar a Ryan Gosling como actor de reparto en lugar de como actor principal es por una cuestión de, claro, es que la película es Barbie y entonces es una película súper feminista, empoderada y para no quitarle foco a la principal protagonista del film, que también es productora del susodicho, que es Margot Robbie. Me huele a algo así. Y la verdad, no pinta nada bien. No me parece muy bien. Pero bueno, piensa mal y acertarás. Aunque bueno, si os parecen, vamos a comenzar ya a ir categoría por categoría. Y vamos a comenzar con ficciones televisivas y más concretamente con la categoría de Mejor Serie Dramática donde, como os comentaba, Succession vuelve a ser una vez más y, teóricamente, por las circunstancias, por última vez, va a ser Succession de HBO con nueve nominaciones incluyendo todo su protagonista. O sea, aparte de Mejor Serie Dramática, también están nominados Brian Cox, Alexander Skarsgård, Kieran Culkin, Jeremy Strong, todos. O sea, todos los protagonistas de Succession. Frente a la principal competencia va a ser The Crown con cuatro nominaciones, la serie de Netflix sobre la familia real británica. Aunque me gustaría también destacar la entrada de The Last of Us, otra serie de HBO que ha sido una de las grandes sensaciones de este 2023, donde también están nominados sus dos protagonistas. Pedro Pascal, que ha sido elegido recientemente como el nuevo Reed Richards de la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos de Marvel y La Joven de la Run-Sea. The Morning Show, la serie de Apple TV, La Diplomática, que esta serie, si no recuerdo mal, es de Netflix, y el spin-off de Yellowstone, 1923, completan la categoría de Mejor Serie Dramática. Y de aquí pasamos a Comedia, donde también está de nuevo nominada la triunfadora de las dos últimas ediciones, que es The Last of Us, de Apple TV. Vuelve a estar nominada, aunque yo creo que este año lo va a tener más complicado que los dos anteriores, sobre todo por The Beard. O sea, la segunda temporada de la serie de FX la habréis escuchado mencionar un montón como lo mejor de este 2023, aunque tengo la misma sensación que cuando vi la primera temporada. Digo, la han nominado a Mejor Serie de Comedia, igual que la podrían haber nominado a Mejor Serie Dramática o Whatever. O sea, porque vamos, comedia, comedia, The Beard tampoco es que sea. Bueno, pues también están nominados la mayoría de sus protagonistas. Y también la tercera temporada de Sol Asesinatos en el Edificio se lo va a poner muy difícil a la serie de Ted Lasso de Apple TV, porque también están nominados todos sus protagonistas. Los tres principales, Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, y la principal incorporación de esta tercera temporada que fue la grandísima Meryl Streep. Bueno, pues también con ellos están otros habituales como Colegio Abbott o como Barry o como el jurado de Prime Video nominados en categoría de Mejor Serie de Comedia. Y en una de mis categorías favoritas, la de Mejor Miniserie, TV Movie o Serie de Antología, bueno, pues de nuevo, vuelve a haber mucho nivel. La favorita de muchos es Todos Quieren a Daisy Jones, Daisy Jones and the Six de Amazon Prime Video, donde también están nominados sus dos principales protagonistas, Sam Cuffin y Riley Keogh. Luego también está con otra de las candidatas más potentes, Beep, que es una serie muy divertida de A24, de la productora que el año pasado reventó con todo a la vez en todas partes. Bueno, pues está nominada, es una serie de Netflix, también sus dos protagonistas, Steven Yeung y Ali Wong. La serie de Braille Larson para Apple TV, Cocina con Química, también está nominada. La serie Gay de Showtime, Fellow Travelers, compañeros de ruta, también está nominada. La Luz que Puedes Ver, de Netflix. Y la última, que es una de mis favoritas, que sé que no va a ganar, pero bueno, me da igual, es una de mis favoritas, la quinta temporada temporada de Fargo. ¿Por qué es una de mis favoritas? Bueno, porque la anterior me había dejado un poco desconectado, la verdad es que me la dejé a medias y con esta, creo que Noah Hawley ha vuelto a acertar y además están nominados dos de sus protagonistas, en mi opinión, muy acertadamente, tanto Jon Hamm como Juno Temper. Y pasamos ya a las películas donde hay bastante de la que cortar, ya os he dicho que Barbie es la principal favorita con nueve nominaciones y sobre todo en su categoría, ¿no? En la de mejor comedia, obviamente porque está en la categoría de comedia. Su directora, Greta Gerwig, está doblemente nominada como directora y como guionista en esta última categoría junto a su marido, Noah Hawley. Está, por supuesto, Margot Robbie nominada como mejor actriz. Ryan Gosling, que ya os he comentado como actor de reparto, también tiene varias de sus canciones en la categoría de mejor canción, aunque bueno, ya sabéis que la favorita es Pitches, ¿no? De Superman. En fin, X. Aunque se lo va a tener que ganar, por decir de alguna forma, sí se lo va a tener que ganar frente a los que se quedan de Alexander Payne y sobre todo contra Poor Things, por las criaturas de Yorgos Atlantimos, que creo que ha sido la gran sorpresa de lo que llevamos de este último tramo del 2023, película que por supuesto aquí en España no veremos hasta dentro de unos meses, en 2024, porque verla en el año de su estreno, de su producción, vamos, pues ¿pa' qué? Eso sí, os tengo que decir ya que en la categoría de comedia y la nominación a Air, la película de Ben Affleck sobre las zapatillas de Nike para Michael Jordan no la entiendo, o sea, no entiendo que esté nominada aquí, no ha sido una de las grandes películas que todo el mundo esté hablando de ella, no, y me pasa lo mismo con My December, lo último de Todd Haynes, película que todavía no he visto, pero que, por lo que hemos podido ver del tráiler, yo juraría que comedia, 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 comedia no es, pero bueno, eso sí, ya solamente por el duelo en la categoría de mejor actriz de comedia, donde hay cuatro chicas, más o menos de la misma generación, del mismo perfil, tres de ellas ganadoras ya del premio de la academia, o sea, ya solamente por ese duelo va a molar muchísimo. Estoy hablando, por supuesto, de Margot Robbie, que es la única que no tiene el Oscar, Margot Robbie por Barbie, Natalie Portman, que está nominada por My December, Jennifer Lawrence, que está nominada por Sin Malos Rollos, aunque incomprensiblemente la película no está nominada como Mejor Comedia y sí lo está Er, en fin, XD, y en Mazón por Poor Things, Pobres Criaturas. Las tres, Natalie Portman, Jennifer Lawrence, en Mazón, ya tienen premio y, premio de la academia me refiero, y Margot Robbie no. Tiene pinta de que esa ceremonia de los globos de oro va a ser, de alguna forma, como darle ya el relevo, ¿no? Darle, cederle el testigo a Margot Robbie de cara a la ceremonia de los premios de la academia, pero habrá que verlo. Eso sí, hago campaña desde ya porque en la categoría de actor de comedia está nominado Nicolas Cage por Dream Escenario. O sea, el puto Nicolas Cage está nominado por esta cinta Dream Escenario, que también aquí a España se va a estrenar el próximo año 2024. Solamente tiene esta nominación, esta película, o sea que es muy difícil, pero oye, yo solamente por ver a Nicolas Cage recibiendo tantos años después un premio, vamos, es que hago campaña desde ya, desde ya. Está nominado también Jeffrey Wright por American Fiction, está nominado Timothée Chalamet por Wonka, está nominado Matt Damon por la de Eric, todos ellos van a tener que competir contra el principal favorito que parece ser que es Paul Giamatti por la de los que se quedan de Alexander Payne, pero bueno, yo insisto una vez más, Nicolas Cage tiene que ganar el Globo de Oro. Y en la categoría de mejor película dramática, bueno, pues lo que os comentaba al principio, va a ser un mano a mano entre Oppenheimer de Christopher Nolan y Los Asesinos de la Luna de Martin Ercocese, también va a morar muchísimo este duelo. Sinceramente, no creo que anatomía de una caída, la última sensación del cine europeo que la vi el otro día, por cierto, bastante recomendable, está en los cines ahora mismo. No creo que sea competencia, yo creo que la han metido porque bueno, para cumplir la cuota de película europea, además está nominada a Anatomía de una caída también a Mejor Película de Hablando Inglesa, o sea que lo va a tener chungo Juan Antonio Bayona por La Sociedad de la Nieve. No creo que esa sea competencia para las dos principales favoritas, tampoco Past Lives, que es otra de A24, después del éxito del año pasado por todos, a la vez en todas partes, aunque ojito, ojito a Maestro de Bradley Cooper que se ha colado con doble nominación incluida, Mejor Director y Mejor Actor Principal, donde en esta categoría además también se va a batir el cobre contra los principales favoritos que son Silly Mulfi por Oppenheimer y DiCaprio por Los Asesinos de la Luna. También va a volar muchísimo este duelo, la verdad, ¿para qué negarlo? Y por no hacer eterno el vídeo, pues comentar también la categoría de animación que a ver si se impone la principal favorita que vuelve a ser tantísimos años después del viaje de Ichihiro a Jaume Yastaki por el chico y la garza, quien tendrá que competir contra el taquillazo del año, que es la película de Super Mario, aunque en realidad tendríamos que hablar de taquillazos porque también está nominada la segunda de Marvel, de Marvel, de Spider-Man, de Spider-Man de Marvel, pero bueno, la película es de Sony, ya me entendéis, a cross de Multiverse, una categoría donde parece que definitivamente Disney no pinta nada. Está nominada por Elemental de Pixar y está nominada por Wish, pero ninguna de las dos son las favoritas. Y esto sería todo de Los Globos de Oro a la espera de que decidan si van a tener o no presentador, porque a estas alturas de la película, que también es bastante raro que todavía no lo tengan, pero bueno, todavía no tienen presentador de la ceremonia que os repito que será el próximo 7 de enero. Seguiré hablando de todas las películas que están nominadas y de todas las series y en fin, de toda la ceremonia de premios, pero tendrá que ser en otro vídeo porque el del día de hoy ya ha terminado. Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios que como siempre le estaré dando feedback y hasta que nos volvamos a escuchar. Chao, familia.